Música Hace unos días el fabricante canadiense Paribot acaba de presentar la nueva generación de su autobús de larga distancia, el H345 Música Con esta nueva generación del H345, Prevot busca ofrecer la mejor experiencia al conductor, al pasajero y por supuesto al propietario Es así que se ha enfocado en mejorar temas como mantenimiento, seguridad, rendimiento de combustible y por supuesto algo muy importante, el cuidado del medio ambiente ¿Qué les parece si comenzamos por el exterior y hablamos acerca de una de las características que van a distinguir a la generación actual de la generación pasada del H345? Y es que ahora los faros principales cuentan con tecnología LED, lo que proporciona un mayor rango de visión y por supuesto mayor seguridad Ahora pasemos al apartado de las especificaciones técnicas, el H345 tiene una longitud de 13.7 metros en una configuración de 3 ejes, lo que da una capacidad de hasta 56 asientos ¿Y qué motor va a impulsar a este imponente autobús? Bueno, se trata de un Volvo de 435 caballos de fuerza Así es amigos, ¿escucharon bien? Prevot utiliza motores de Volvo, ya que recuerden que esta marca pertenece a Volvo buses desde el año 1995 Y a partir del año 2008 empezó a utilizar los motores del fabricante sueco en sustitución de los clásicos y conocidos motores Detroit Diesel Serie 60 ¿Ustedes sabían este dato amigos? Déjamelo en los comentarios Y como ya es conocido, en este tipo de unidades para el mercado estadounidense, se utiliza una transmisión automática de 6 velocidades proporcionada por el fabricante estadounidense Allison En el tema de autonomía, este no será un problema, ya que el Prevot H345 posee un tanque de combustible de 840 litros Sé que a muchos de ustedes no les gusta del todo el diseño que nos presentan los autobuses norteamericanos Aquellos vehículos que están destinados para circular en Canadá o en Estados Unidos Pero recuerden que este diseño tiene una razón de ser Y es para cumplir las estrictas normas de seguridad que el Departamento de Transporte de Estados Unidos exige a los fabricantes Y es por eso que cada vez que se presenta una nueva generación de autobuses para ese mercado No vemos cambios radicales en el diseño Y es que aparte de que no hay mucho margen para un diseño más vanguardista o un diseño más aerodinámico como a ustedes les gusta Recuerden que también se requiere de una fuerte inversión de tiempo y de dinero Y tal vez la demanda de ese tipo de autobuses no justifica ese gasto Pues recordemos que en el mercado estadounidense el autobús pasa a ser un medio de transporte secundario Así que no hay tanta demanda en cuanto a la producción de unidades Y aunque no lo parezca amigos, estos autobuses sí son aerodinámicos Ya que para ellos se han presentado algunas mejoras en la carrocería Se han implementado nuevos diseños que tal vez no son muy perceptibles Pero que sí garantizan que el rendimiento de combustible va a ser óptimo ¿Qué les parece si ahora hablamos de las mejoras que se presentan para el conductor? La cabina del conductor ahora es más amplia y ofrece una mejor visibilidad para aumentar la seguridad El talero de instrumentos quizás sea la parte más visible en la cual podemos notar el ADN de Volvo Ya que como ustedes observan en pantalla comparte algunos elementos con la gama 9000 del fabricante sueco Y ahora vamos a hablar de un sistema que ha generado opiniones divididas en redes sociales Hay comentarios a favor, comentarios en contra Lo que sí es que es una tendencia a nivel mundial El uso de cámaras en lugar de los tradicionales espejos retrovisores Prevot se une a los demás fabricantes y presenta el H345 con este sistema de espejo retrovisor virtual Lo que sí es que el prototipo que se presentó también conservaba los tradicionales espejos No se preocupen amigos, este sistema aún es opcional y creo que falta algún tiempo para que definitivamente Los espejos tradicionales dejen de ser usados y sean sustituidos por este sistema de cámaras ¿Y tú qué opinas de este sistema? ¿Has tenido la oportunidad de ver de cerca, de probarlo, de conducir alguna unidad que posea este sistema? Déjame en los comentarios por favor Y ya que hablamos de cámaras, una de las innovaciones más interesantes que por lo menos a mí me llamó mucho la atención Es el sistema de cámaras 360 Con este nuevo sistema el conductor podrá ver prácticamente todo lo que hay alrededor del autobús Si lo ponemos en contexto para que se lo puedan imaginar es como cuando juegan el American Truck Simulator Y pueden ver el autobús desde arriba Ahora el conductor va a poder ver todo lo que hay alrededor y esto obviamente va a incrementar la seguridad Cabe aclarar que el Volvo 9800 que se fabrica y se comercializa en México también ha integrado este sistema Pero de ello les voy a hablar en un futuro Así que si no se quieren perder ese próximo video Los invito a que si no hayan hecho se suscriban al canal de autobús en México y se enteren de todas las novedades Regresando al tema del video ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar como pasajeros al viajar en un H345? Bueno para empezar la escalera ha sido rediseñada Tiene una mejor iluminación lo que va a facilitar el ascenso y descenso de los pasajeros Una vez que el pasajero está dentro del H345 podrá percibir interiores que han sido rediseñados Hay nuevos porte equipajes y una nueva consola de servicio Con un nuevo diseño en el apartado de los controles para el aire acondicionado, luces de lectura y altavoces El salón de pasajeros estará bien iluminado gracias a las amplias ventanas que ahora son más grandes Y algo interesante digno de mencionar es que todas son del mismo tamaño Lo cual va a facilitar tener un inventario Tal vez en un futuro las pantallas ambientales o individuales desaparezcan de los autobuses Y es que ahora los fabricantes están ofreciendo un sistema de entretenimiento inalámbrico Fíjense que este sistema es muy interesante porque le va a permitir al pasajero conectarse desde su teléfono celular o tableta Y ahí poder disfrutar de películas, de música, de series, documentales Lo que ahora se hace a través de pantallas individuales pero lo tendrás en la palma de la mano Existen tres diferentes configuraciones de asientos Estándar, Premium y Lujo Y si ustedes los ven un poco angostos esto obedece principalmente a temas de seguridad Ya que el pasillo debe de quedar libre en caso de que el pasajero tenga que abandonar el autobús por alguna emergencia Y por último pero no menos importante y un dato que quise compartir con ustedes Es que este año 2023 Prevot cumple 100 años de existencia Así que con el H345 y estas interesantes innovaciones es como va a celebrar su aniversario Si se preguntan si lo vamos a ver circulando en México La respuesta es que oficialmente no Ya que Prevot aunque forma parte de Grupo Volvo no comercializa sus autobuses en nuestro país Pero si podríamos verlo a través de líneas de autobuses que circulan hacia Estados Unidos Y que ya han adquirido otros modelos de la marca Finalmente lo más importante déjame tu comentario ¿Qué te pareció esta nueva generación? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le pondrías? ¿Cuál fue la característica que más te llamó la atención? ¿Has tenido la oportunidad de manejar un Prevot? ¿Has viajado en uno de ellos? ¿Cómo es la comodidad de los asientos en los autobuses de Estados Unidos? Te invito a que compartas tus comentarios y tus opiniones Este espacio es tuyo Pero mientras tanto me voy a despedir Fue un gusto estar contigo Mi nombre es David Gasca Y recuerda que estás en Movil Bus TV El canal de autobús en México